¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Rebof comentando una vez más para todos vosotros en un nuevo vídeo en mi canal Y en esta ocasión os traigo, a petición de Alejandro, un Gravios Negro de rango Cazador 6 En esta ocasión no estoy grabando en live solo por la simple razón de que grabé justamente este vídeo de mala leche ya a las 2 de la mañana Por lo que todos los fallos que podáis apreciar en este vídeo se ven a descuidos causados por estos factores y a que el juego en sí me odio Respecto a la misión, aunque no lo muestro en el vídeo de forma directa, hiervo la armadura de Tigres S de artillero, la de rango alto Que me otorga, añadiéndola algunos adornos, las habilidades de cocina, con la que puedo ingerir con mayor velocidad alimentos, pociones, semillas, entre otros útiles Protección de oídos de alta calidad, con la que eludo cualquier posibilidad de el Gravios de dejarme vulnerable con sus gritos Y precisión, con la que consigo una desviación del arco menor, lo que hace que mis flechas lleguen un poquito más lejos y a donde quiero que impacte Además, debido a la escasez de huecos, también presento la habilidad de protección diabólica, con la que algunos golpes que reciba el personaje recibirán más daño de lo normal Haciendo que juegue de una manera mucho más defensiva, ya que añadiendo a esta habilidad a la escasa defensa que te otorga la armadura de artillero en sí Era un objetivo muy vulnerable, especialmente a los golpes del Gravios, y dentro de este, especialmente a la embestida que él hace cuando corre En cuanto al arma, llevo el arco de guerra Daimyo 4, un arco realmente fácil de hacer y bastante efectivo contra el Gravios Dado el poder elemental de agua, el disparo performante de nivel 3 y la amplia gama de revestimientos que puedo usar Ahora bien, ¿por qué voy con esta armadura y no con una mejor para hacer la misión mucho más corta? Simplemente porque el usuario que hizo esta petición y que tiene que hacer esta misión es de este rango Lo que me supone pensar que no tiene acceso a equipo de rango G, de ahí que me haya fabricado de una estocada esta armadura entera Pues el arco ya lo tenía guardando ácaros en la caja Cambiando de tema, si hablamos de mi actuación en el campo de batalla, podréis notar al final del vídeo que tardo alrededor de 30 minutos en hacerla Esto principalmente se debe a que los enemigos de menor peligrosidad que ocupaban por la arena me estuvieron haciendo la vida imposible Estos enemigos, entre ellos los gempreys, los logpreys, los congas, los bulfangos, muy importantes Los bichos eléctricos y los remobras, si creo que me dejo el best point Me hicieron, como ya he dicho, la vida imposible para poder pelear contra el Gravios de manera tranquila y pacífica Lo que provocó que tardara como unos 10 minutos más en eliminar al Gravios Una vez dicho todo esto, vamos a pasar al objetivo de este vídeo El cual es de ayudar a este usuario de forma didáctica con este vídeo Así que espero que os guste y espero que a Alejandro le sirva Pese a la tardanza del vídeo, que ya explicaré más tarde y en la descripción Para empezar, hemos de tener en cuenta los puntos fuertes y débiles del Gravios Lo primero a tener en cuenta del Gravios es su inmenso tamaño Algo que seguramente todos ya nos habremos dado cuenta De todos los monstruos considerados Weavers, este es el que mayor tamaño tiene Lo que lo hace un objetivo muy fácil de alcanzar, tanto para artilleros como para maestros espada Por otro lado, como si fuese un arma de doble filo Su inmenso tamaño le proporciona una amplia área de ataque Algo que especialmente los espadachines deberán tener mucho en cuenta No hemos de dejar de lado su enorme fuerza Algo que tendrán que tener mucho en cuenta los artilleros Pues un simple impacto del Gravios, si no son lo suficientemente capaces de esquivar O de protegerse, puede suponer la muerte del cazador Especialmente si luego encadena el golpe con cualquier otro ataque Pese a ser enorme y muy fuerte, el Gravios cuenta con una desventaja enorme Tanto frente a artilleros como frente a espadachines Y es su escasa velocidad de ataque y movimiento Haciendo sus ataques fáciles de esquivar si lo haces con el tiempo justo Sin embargo, su lentitud se compensa en gran medida Gracias a la dura y protectora piel que porta consigo Que la hace casi impenetrable para espadachines Y la cual absorbe una enorme cantidad de daño de cualquier arma Pese a que hay más características del Gravios Estas son las que más sobresalen del Weaver Y lo hacen una muralla inquebrantable para la mayoría de las armas de Filo Sabidas las características más sobresalientes del Gravios Pasemos a ver cómo se pueden contrarrestar La dura defensa del Gravios Y aprovechar sus puntos flacos para llevar la caza a nuestro favor Lo primero y lo más importante Es que contamos con algo de lo que carece el Gravios Y es agilidad de movimiento Lo que hará que podamos esquivar con suma facilidad Casi cualquier ataque que nos obsequie el Gravios Lo que hace que las armas de artillero Y algunas armas de Filo de cierta velocidad Nos sean bastante útiles Como la espada y el escudo, las duales o el hammer En el caso de la artillería Vale prácticamente todos los tipos de armas Ballastas ligeras, ballastas pesadas y largo Por otro lado Siempre podemos combatir al Gravios con su propia medicina Convirtiéndonos en murallas inquebrantables armados con lanzas Aunque requeriremos de ciertas habilidades para que esta opción sea fiable No obstante Las armas de Filo pierden opciones frente al Gravios Debido a los ataques que este imponente Weaver realiza Lo que, en mi humilde y honesta opinión Hacen a la artillería la mejor candidata para combatirlo Debido a esto Escogí al arco en esta misión para tumbarlo de manera segura Barata y rápida En cuanto a las armas que llevar contra el Gravios Hemos de tener en cuenta que es un Weaver con la piel dura como una piedra Así que, para poder atravesarla La mejor opción para espadachines Es llevar un arma con un nivel de Filo muy alto En cuanto a la artillería Lo mejor será una ballesta capaz de usar disparos perforantes O un arco que posea la habilidad de lanzar flechas perforantes Tal es el caso del arco que llevo en esta misión He de añadir que también nos vendrá muy bien contra el Gravios Un arma tanto para espadachines como para artilleros Que posea ataque elemental de agua con su defecto Ataque elemental de dragón Para así causar mucho más daño al Gravios En cuanto a las armaduras que pueden sernos útiles contra el Gravios En el caso de ser espadachines Necesitaremos armaduras con una elevada defensa Tanto física como resistencia al fuego También es importante que no nos rebote el arma Dejándonos a merced de Gravios Por lo que armaduras que posean la habilidad de ESP o Esgrima Nos vendrán muy bien para evitar que nos rebote el arma Contra la fuerte piel del Gravios Por supuesto, si preferimos luchar con lanza Haciendo de nosotros unos verdaderos tanques Es indispensable buscar una armadura con la habilidad Proteger y Subir Proteger Para ser capaces de defendernos de cualquier ataque del Gravios Y poder matarlo tranquilamente sin ninguna complicación En el caso de la artillería Nuestra mejor habilidad será la de tapón oídos Con la cual evitaremos llegar a la posibilidad De ser paralizados por un horripilante chillido del Gravios Que posiblemente vaya seguido de un ataque casi mortal Al artillero incauto que lo sufre Esta habilidad también será indispensable Para los espadachines incapaces de defenderse Como los armados con duales o hammer Aunque es seguramente la habilidad más importante Contra el Gravios Lleves el arma que lleves Siguiendo con la artillería Podemos optar a habilidades que aumenten la fuerza De nuestros disparos perforantes o explosivos La habilidad de autorrecarga Especialmente útil si llevas ballesta pesada O la habilidad de carga corte De gran utilidad en los arcos En su defecto Siempre puedes llevar habilidades simples Que son capaces de hacer la caza mucho más sencillas Como subir ataque elemental O maestro de las trampas Que hará que poner trampas y bombas Sea rápido y seguro Siempre que no lo hagas mientras evitaste ataca Así pues Para esta misión Recomiendo la armadura de Ratalos U y Tigres S Esta última Con joyas Nos otorgará la habilidad de tapón oídos de gran calidad Indispensable para artilleros Y espadachines incapaces de defenderse De los rugidos del Gravios La armadura de Ratalos U Ya posee esta habilidad Independientemente de las joyas que le metas Otra armadura que tiene esta habilidad Y puede ser de gran utilidad Es la de Garuga S A mi gusto muy buena Pero más difícil de obtener También para espadachines Está la armadura Músculo de Dor Muerte S Ciertamente fácil de hacer Y con la habilidad SP o Esclima Para evitar el rebote del arma En el caso de que vayas a ir de tanque Una buena armadura que puedes llevar Es la de Vasario Su Que te obsequia con la habilidad proteger Teniendo una buena resistencia al fuego A la cual le podrás oponer la habilidad Subir protección Si el arma te permite meterle Al menos una joya En su defecto Y en el mismo árbol Tenemos las armaduras de Mitau S y U Que te otorgan las habilidades proteger Y subir protección respectivamente Pero pecan de la mala resistencia al fuego Por otra opción Puedes tirar de las armaduras de 0 S y U Que te dan la habilidad de proteger O bien podemos irnos a otro árbol Y obtener la habilidad Subir protección De la armadura de gravios D Aunque esta pecará De su baja defensa Si no le añadimos esferas armadura No incluyo las armaduras de gravios De rango S De rango más ¿Vale? Las S y U Debido a que lo que estamos matando Justamente es un gravios Por lo tanto Si nunca lo hemos matado antes Entonces es imposible Que hayamos tenido Materials para hacernos esas armaduras Estas son las armaduras Que yo recomendaría llevar Contra el gravios Aunque como siempre digo Hay múltiples opciones a escoger Y cada uno escogerá su armadura Acorde a lo que le guste Ya sea en el apartado de armas O armaduras Aclarado el tema de las armas y las armaduras Vamos a pasar a los ataques del gravios Aunque el gravios se trata de un wyvern El único ataque que comparte Con los wyverns comunes Como lo pueden ser El ratalos La ratian O el jian cutcu Es el del coletazo giratorio Pues su embestida en sí misma No es para nada parecida Así que voy a tratar Cada uno de los ataques que hace Y como llevar a cabo su evasión Vamos a empezar con los ataques físicos En primer lugar Tenemos el ataque por defecto del gravios La embestida El ataque es muy simple El gravios se prepara para correr en tu dirección Tratando de embestirte Y causándote mucho daño De llegarte a alcanzar Digo lo de que se prepara Por esto que vas a notar Que va a ir hacia ti corriendo Antes de que realmente esté corriendo ¿Vale? Se va a preparar Como que va a coger un poco de carrerilla Es de esta manera Como descubrimos que va a hacer este ataque La manera más sencilla de esquivarlo Es moviéndote hacia un lado Todo lo que uno pueda Hasta saber que estás fuera de su rango Por lo general En cuando ya estés por la zona de las alas Es bastante más difícil ya que te dé También es posible defenderse de este golpe Aunque te quitará una pequeña cantidad de vida Si no llevas lanza Suelo hacer este ataque Cuando estás a bastante distancia de él En segundo lugar Tenemos el empujón Este ataque De corto alcance Pero de gran amplitud Solo lo hará Cuando estés muy cerca del propio Wyvern A diferencia del Plesiot Que también comete este ataque Con muchísima frecuencia El del gravios Será lento Y de poca fuerza Lo que significa que no te destrozará tanto Como el de un Plesiot Además de que no tiene tanto rango Como el del Wyvern acuático La manera de esquivarlo es muy simple Tan solo esquiva a su izquierda Alejándote de él Y conseguirás evadirlo Si no Trata de evadir en dirección contraria A donde lo hace Aunque puede no funcionar Si no evades la suficiente distancia Es posible defenderse de este ataque Con el escudo Sin sufrir demasiado daño Vamos Que con un escudo normal Podrás defenderte de este ataque Sin sufrir daño Y con el escudo de la lanza Ni siquiera te moverá del sitio En tercer lugar Tenemos el coletazo giratorio De todos los Wyverns A diferencia de todos los demás El del gravios no te lanzará por los aires Por lo que podrás defenderte de él Con el escudo Sin sufrir daños por él La versión más eficaz Es quedarse en sus patas Donde no alcanza el área del coletazo Pudiendo incluso pegarle Mientras lo hace sin resultar herido Por último lugar Tenemos el ataque de salto No es como el del quezo El cual se tira por ti No Más bien salta en el mismo sitio Por lo general Cuando estás cerca o debajo de él Atilizando encima de ti Aplastándote Y quitándote vida Este es el ataque más fácil De evadir el gravios Pues es tan simple Como evadir en dirección A las mejillas de su cara O a la cola Donde es poco probable Que te alcance este ataque Tras el ataque Dejará temblando el suelo Por lo que es posible que Si estás cerca de él Te acepte el temblor Dejándote temporalmente desprotegido Es posible defenderse De este ataque con el escudo Aunque si no es el de la lanza Te expulsará hacia atrás Quitándote un poquito de vida Creo que esos son Todos los ataques físicos de graves Así que pasemos A los ataques elementales El primero de los ataques elementales Del que vamos a hablar Será el ataque del gas Aunque en este vídeo Creo que solo llega a hacerlo una vez Es uno de los ataques Más comunes del gravios Haciéndolo casi siempre Que estás entre sus patas O muy cerca de él Este ataque Tiene tres variantes El primer tipo Será un gas sonífero Que te adormecerá Si estás en el rango de área Por donde se esparce Esta variante Es mucho más frecuente En el gravios normal Aunque en el gravios negros Es capaz de darse también La mejor manera de evadirlo Es alejándose del gravios Hasta la distancia de su sangre Donde el efecto no llegará No es posible defenderse Con escudo de este ataque A menos que poseas La habilidad de subir protección Independientemente del arma Con la que uses el escudo Si sabes que no vas a escapar De justamente Este tipo de gas Tienes la posibilidad De no sufrir un daño muy elevado Quedándote al lado de sus pies Lo que hará Que el gravios te pisote Mientras duermes Antes de lanzar su siguiente ataque Evitando perder Una cantidad elevada de vida Frente a un pequeño rasguño Que te hará Si haces esto El segundo tipo Será un gas venenoso Que te envenenará Además de sacarte volando Por los aires Quitándote un buen fragmento de vida Es bastante raro En el gravios normal Y mucho más raro En el gravios negro Pues no es un ataque Que suele hacer El método para esquivarlo Es el mismo que en el caso Unifero Y al igual que el otro Solo es posible defenderse de él Si posees la habilidad Subir protección Y por último El tercer tipo Será un gas explosivo De elemento fuego Que te mandará volando Por los aires Y quitándote una buena cantidad de vida Si estás en el área por donde se esparce Esta variante Es mucho más frecuente En el gravios negro Aunque en el gravios normal Es capaz de darse también Pero en casos muy concretos La evasión es la misma Que en los dos anteriores Y si te quieres defender Con el escudo Te será necesaria La habilidad Subir protección Aunque Al igual que con el gas venenoso Perderás un poco de vida Al hacerlo El segundo De los ataques elementales También tiene tres variantes Y se trata del rayo de fuego En este ataque El gravios lanzará un rayo de fuego Que arrasará con todo ser Que entre en el rango del rayo Diendo gravemente al cazador Que ose desafiar su fuerza Además Solo es posible defenderse Del rayo de fuego Con la habilidad Subir protección Y su alcance es enorme Llegando a atravesar Toda la zona sin despedidarse Pudiendo incluso Atravesar paredes En cuanto a las variantes De este ataque La primera variante De este ataque Será un rayo de fuego En línea recta Sin más Y a diferencia De la segunda variante Que ahora pasaremos a explicar Este rayo durará Un poco más de tiempo Que el otro La segunda variante Además del rayo de fuego En línea recta Al terminar el rayo Liberará una explosión De gas Alrededor de su cuerpo Que hará volar A todo cazador Que se encuentre En sus inmediaciones Este rayo de fuego Y el anterior Se esquivan Simplemente moviéndose Hacia un lado Y en cuanto a la explosión Es exactamente igual Que la liberación Del gas explosivo Limita ataque darte Fuera del aire afectada Y no debería darte Para saber Cuando hará este rayo O el otro Observa el gravios Detenidamente Y verás que Para el rayo Del segundo tipo Tardará más En expulsar El rayo de fuego Y además Expulsará un humo negro Que te indicará Que la explosión Va a suceder La tercera variante Del ataque del rayo Se basa en un rayo giratorio Que irá de izquierdas A derechas Para eliminar A todo ser Que se interponga En la trayectoria Del rayo Aunque es difícil De predecir Puedes darte cuenta Antes de que empieces A hacerlo Observando sus movimientos Pues el gravios Se posicionará Mirando al cazador Y esperará Unos instantes Antes de atacar Con este devastador rayo Su amplitud es enorme Y puede suponer Un problema A los artilleros incautos Que no se dan cuenta Del ataque Dejándoles como única solución Hacer un salto de fe Para evitar recibir daño Algún Si has sido capaz De predecirlo Simplemente Dirígete hacia una De las alas del gravios Para quedarte a salvo Del rayo Preferiblemente La derecha Para evitar problemas También es posible Evitar el rayo Alejándote bastante de él Ya que el rayo Presenta una leve Inclinación Hacia abajo Que hace que se meta Bajo tierra Como podría tener El rayo de agua Giratorio del plesiot Pero menos inclinado Y estos son Todos los ataques De gravios Por lo que ahora Solo queda aplicar La humilde estrategia Que llevé a cabo En esta misión He de aclarar Que existen Múltiples estrategias Para acabar con él Rápidamente Pero usé esta Por ser barata Y muy eficaz Ya que suponía No gastar Apenas recursos Para cazar Mi estrategia Fui muy simple Al inicio de la misión Como ya habréis podido ver Me dediqué A tratar de dormir Al gravios Con revestimientos De sueño Aprovechando los momentos Entre ataque y ataque Para insertarle Una flecha perforadora Entre la cara Y la cola O a través de las alas Al conseguir dormir Al gravios Lo que hago instantáneamente Es colocarle Las bombas Barril más Para tratar de Reventarle la colaza Del pecho Ya que resulta más fácil Cuando está dormido Pues recibe mucho más daño Que cuando está despierto En cuanto se me acabaron Los revestimientos De sueño Pasé a los paralizantes Para poder ponerle La última bomba Que me sobraba La cual consigue Junto con unas pocas flechas Romperle trozo de piel dura Dejando paso a la parte Carnosa del pecho Donde el daño recibido Es sustancialmente mayor En base a los pocos Suministros Que recogí del baúl Coloqué las últimas bombas Para hacerle todo el daño Posible Utilizando para ello De la trampa de choque Que me llevé Por si los revestimientos De sueño No me daban para dormir El resto de la misión Se queda en disparar Al gravios Con disparos performantes Embutidos en revestimientos De energía y peneno Para hacer la batalla Más corta En sí Esta fue toda la estrategia Que usé Ahora bien He de daros unos cuantos Consejos aparte Que espero que tengáis en cuenta Si no queréis tardar Tanto como yo En matar al gravios En primer lugar Eliminar a todos los enemigos De la zona Antes de tener que enfrentaros Al gravios Pues si vas con artillero Serán especialmente molestos Y no te dejarán tranquilo A menos que los aniquiles En segundo lugar Si puedes llevarte más explosivos Mucho mejor Pues harán que el gravios Se muera mucho antes Yo solo me llevé Unos pocos explosivos Y en tercer lugar Es recomendable El uso de bombas de luz Para emergencias Pues en el gravios No tienen mucho efecto Más que el de salvarte En contadas ocasiones En mi caso Las traté de usar Para paralizar Tanto a monstruos pequeños Como al gravios Lo que como ya habréis podido ver No salió como yo esperaba Y bueno Eso es todo lo que puedo decir Del gravios Cabe esperar Que no soy un experto En la caza De este formidable Weaver Pero toda información Ayuda Siempre haces uno Más sabio y mejor Por lo que espero Que el contenido Incluido en este vídeo Os haya sido De interés y utilidad Y si tenéis información Que sea importante Para luchar contra este monstruo Os animo a que lo pongáis Abajo en los comentarios Además Abajo en la descripción Os dejaré un enlace Con una guía del gravios De un gran experto De 3D juegos Que estoy seguro De que os resultará Muy útil Si el vídeo Nos ha quedado del todo claro No tengo nada más que decir Cualquier duda o pregunta Hacérmela saber Por los comentarios O por mensaje privado Y estaré encantado De resolverosla Si mi conocimiento llega tanto Un saludo Y espero que hayáis disfrutado Del vídeo He sido ReWolf Y nos vemos en otros vídeos Hasta el próximo vídeo Y cuidaos mucho